Mi vida tiene que ver con esta vocación de vincular el arte con lo social para transformar los niveles de conciencia culturales. Estamos en el Muntreff Arte y Ciencia en la muestra de intercambios transorgánicos presentando el controlador 3D. En este proyecto desarrollamos interfaces interactivas que están pensadas para ser incluidas en el ámbito de la neurorehabilitación, de la prevención en salud, pero también a distintas situaciones en la educación. Yo creo que el arte es históricamente algo no funcional. Y yo tengo una vocación social porque tengo una intención de aportar a ciertas transformaciones. Hay cosas que cambiar, hay cosas que solucionar. Y yo me paro allí en donde surgen las necesidades. Me costó bastante encontrar una institución que tuviera una carrera armada donde las nuevas tecnologías fueran realmente lo central. Y finalmente encontré el programa de Artes Electrónicas y cuando lo vi me puse a llorar porque dije ¡Uy! Esto es exactamente lo que necesitaba. Yo soy Gala González y soy alumna de la Universidad Nacional de 3 de febrero.